hola hola aquí estoy de regreso como les dije que iba a ir a hacer la compra que les había yo platicado en esa compra me compré las tres pastas dos óptima y una colgate total me compré los dos shampoos del suave me compré el rastrillo de los shakes y dos palmolive y tres cover bro en esa compra acuérdense que les dije que iba a ir a redimir 17 dólares en extra bar que fue con lo que entré aquí está 17 dólares me tocó pagar 3 dólares y 10 a 4 dólares y 42 centavos de taxes con el resto de lo que compré eso mi compra fue por 21 dólares y 42 centavos 21 dólares y 42 centavos en los tres cover bro los dos detergentes el rastrillo los 12 las dos suave y las tres pastas pero me regresaron por parte de cbs 20 dólares 20 dólares como les había platicado si bien me regreso 20 dólares en extra bar 8 por los cover bro 4 por las pastas del óptima white 3 por el rastrillo 2 por la pasta del colgate total y 33 dólares fue por el shampoo suave haciendo mi total 20 dólares me regreso pero también esa compra que yo regrese participa para el club de belleza son tres días dos días que está recibiendo una extra base de tres dólares por haber acabado 30 dólares en cosas del producto de belleza son mi compra fue totalmente gratis totalmente gratis ahí agregue los dos jaboncitos palmolive como les dije tiene el cuponcito de 50 centavos en dos y están a compra uno y llévate uno gratis están a 189 eso me los traje no me afectó la compra porque en la aplicación yo tenía un cupón de tres dólares en los suaves shampoo y también se me aplicó este cupón eso no me afectó en nada la compra lo que lo que compré me salió totalmente gratis y como pueden ver pues nada más fue lo que les había platicado yo no me gusta andar de tienda en tienda para subir vídeos solamente los comparto lo que yo compré en el momento que yo fui prácticamente yo voy todos los días porque todos los días estoy en la escuela con mi hija trato de hacer una compra diaria diaria en las tiendas porque rolo cuatro tarjetas ahorita solamente así role una de rapidito mañana voy a planearme irme a walgreen a hacer mi compra de walgreen y mi compra de family dólar para los que no han recibido su cupón de 5.25 les sugiero que chequen sus aplicaciones ya que family dólar volvió a activar el cupón de 5.25 y hay que ver cómo sacamos una buena compra de ahí si son nuevas siguiéndome yo no casi no me gusta estar así subiendo los vídeos para como los explico y dirán que tengo unos escandalosos ahí pero los tengo en la sala ahí en el mueble de la televisión y son escandalosos como ellos solos y no me gusta estar subiendo vídeos para que la gente me esté me esté haciendo famosa y solamente subo los 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 vídeos cuando yo hago las ofertas y siempre trato de compartirles que compones o cupones o más que nada porque ya llevo tiempo componeando ya llevo bastante tiempo componeando solamente trato de hacer las ofertas de los productos que me queden gratis no me emociono con las ventas no me emociono de que hay voy a ir a traer esto si lo encuentro lo encuentro si no lo encuentro no lo encuentro ya vendrá otra buena oferta las ofertas van y vienen solamente traten de aprovechar las ofertas que les queden gratis aunque les quede a centavos cuando les quedan gratis es mucho mejor solo es cuestión de que sumen resten y vean que es lo que les conviene comprar y mañana como les digo les voy a tratar de subir un vídeo de wild green porque mañana planeo ir a wild green a ver que ofertas me dejaron a que productos encuentro y a ver si puedo armar una compra por lo tanto yo me quedé contenta porque me traje esos productos gratis y de poquito en poquito se juntan montoncitos tampoco subo vídeos de las cosas que dono ya llevo mucho tiempo no crean que lo tengo ahí guardado parte de todos estos productos se van para méxico cuando mi sobrino se va para méxico se los lleva para allá para mi familia o si alguien necesita que yo conozco alguna familia que lo necesita pues siempre se le trata de ayudar para eso es el uso de los cupones para ayudar a los demás espero les guste mi compra y como siempre les digo les repito hasta el cansancio solo compren los productos que la máquina roja les dé que les quede gratuito o a centavos no se emocionen con las compras siempre va a haber ofertas en las que ustedes puedan obtener otros productos ahorita tuvimos las pastas de champú y esto para la otra semana podemos tal vez agarrar otros diferentes productos pero siempre y cuando sean a bajo costo espero que les guste mi vídeo y si les gusta ya saben solo regalenme un dedito bye